El alcalde Jaime Bertini informó que el Ministerio de Desarrollo Social entregó la recomendación satisfactoria, RS, al proyecto de ampliación de la pista del aeropuerto Cañal Bajo de nuestra ciudad, con lo que dicha iniciativa quedó lista para iniciar su proceso de ejecución durante este año. Esta positiva noticia fue destacada por el Edilo Sornino como un logro importante para la conectividad de nuestra zona, ya que este proyecto implica alargar la pista de aterrizaje a 1.950 metros, lo que se traducirá en que aeronaves de mayor tonelaje y capacidad van a poder aterrizar en Osorno, con el consiguiente beneficio para toda la comunidad, pero también para los turistas que visitan la zona y que gracias a esta obra accederán así de forma directa a la ciudad, dejando atrás lo que ocurre actualmente, donde deben bajarse en Puerto Montt y de ahí dirigirse vía terrestre a Osorno, y lo que por cierto implica incurrir en un gasto económico mucho mayor. El jefe comunal indicó además que tras obtener el RS, este proyecto prosiguirá ahora con el proceso de expropiaciones que estaba programado, el cual estará a cargo de la dirección de aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas. En este sentido, dijo, quisiera destacar que aquello es posible gracias a la reunión de trabajo que como municipio sostuvimos el pasado mes de abril con el titular de esta cartera, Alberto Undurraga, y donde obtuvimos el compromiso de esta autoridad para destinar, este año, 1.300 millones de pesos para concretar aquello con la máxima celeridad posible. Tras lo anterior, dijo Bertín, vendrá la licitación de la obra propiamente tal, para que así contemos finalmente con un terminal aéreo de primer nivel, que cumpla con los más altos estándares de seguridad y que sobre todo permitirá que más turistas lleguen a disfrutar de las bondades que ofrece nuestra zona y mejorar la conectividad de nuestros habitantes.